Haciendo el tiro libre, a los 35 minutos la pelota de movimiento, Procinec, tocándola para Soldo. Soldo que va jugando, entrega para Simic, otra vez con Soldo, cero la Argentina, cero Croasis. Se enganchó recién al partido, le iba pasado poco y nada, eh. Baric, Pilic que busca, Verón que lo estaba trabando sin falta, la tiene Pineda, vamos a darle ritmo, vamos a darle ritmo. Ahí va Gallardo, pica Batistuta, la busca Ortega, Ortega para Bati, me gusta, prefiere para Pineda y el gol. Ahí está Pineda y el gol, ahí está Pineda y el gol. Gol. Argentino, Pineda. A los 35 minutos del primer tiempo habrá hecho pocos goles en su vida, pero nada menos que uno a la selección. Argentina uno, Croasis cero Pineda. En un mundial además, en un partido clave para él porque está relajando al capitán argentino, Pineda de Zurda entrando vacío. Mete el primer gol del partido, el gol de la Argentina. Y lo está viendo Bianchi, don Niembra, acá al lado. ¿Qué opina Bianchi? Bueno, que Argentina aprovechó el contragolpe y lo agarró mal parado a Croacia y la verdad que Pineda definió con mucha sangre fría. El gol y festejo de Batistuta. A nuestra cámara, la de Telefe, Enzo Francescoli. La importancia de una jugada de contragolpe y aprovechada por la salida por afuera de Pineda que se presentó muy bien y definió notable. Claudio Canigia. El gran pase de Gallardo, la diagonal que hizo Ortega. Movimiento que en el fútbol de ahora es importantísimo, sin pelota. Y el gran pase que le da a Pineda. 1-0 ganando la Argentina frente a Croacia por Telefe.